A residentes en el sector del deslizamiento les preocupa el sitio donde está siendo dispuesta la tierra removida. Es un caos ahí porque le están echando un peso a eso donde eso maneja un mojol por debajo. Unas aguas, la otra vez se vino un derrumbe aquí mismo, echaron 120.000 metros cúbicos de agua y hubieron unas fallas que empezó a derrumbarse eso hacia abajo, empezó a afectar las viviendas de abajo y a la comunidad de abajo de la vereda de la aldea. Las autoridades mantienen vigilancia en la zona y se descarta riesgo inminente en el sitio donde se está disponiendo la tierra. Además, varias de las familias vecinas continúan sin agua por el daño en parte de la tubería que fue arrastrada por el deslizamiento. En este momento tenemos por ahí unas 5 o 6 viviendas afectadas por el derrumbe. Ese es un ramal del acueducto, no es propiamente todo el acueducto, pero de todas maneras sí que perjudica varias partes de la comunidad. Estamos sin agua y la movilidad de los carros y todo, estamos afectados. Algunos habitantes de esta vereda tienen negocios en la zona. Su economía se ha visto reducida, pues por allí nunca pasó el anhelado plan retorno. Por esa vía se esperaba el paso de por lo menos 5.000 vehículos durante el éxodo y el retorno del festivo de fin de año.